Tron, 182, acciene aventuras fantasia ciencia ficciene. Deviene. Texto 5x5. De repente, Flynn mira hacia la proa del barco, toma una decisione y corre hacia adelante. Cortará. 475. Vista hacia abajo de la pasarela, desde la popa. 475. Vemos a Flynn correr hacia la proa, donde el horrendo poder del rayo es disparando las velas. Disminuye la velocidad, pero sigue adelante. Cortará. 476. Cara de Yori. 476. Mirando, Yori ande va. Cortará. 477. Cara de Tron. 477. Tambi copida y tene mirando. Tron la conexione de Laz, pero se desresed. Cortará. 478. Disparo delante del velero solar, de cara a la proa. 478. Vemos emerger a Flynn, asomndose hacia el rayo, con la cara brillantemente iluminada por el rayo. Se estira hacia adelante con un brazo. Cortará. 479. La mano de Flynn. 479. Entrando en la vida. Cortará. 480. Disparo desde arriba. Flynn 480. 0. L. Yace extendido con las gúmulas en la proa, con un brazo en la luz. Levanta el otro brazo y se más menos ala el rayo que estaba tan cerca, pero demasiado lejos para alcanzarlo. De repente, todo su cuerpo brilla con la misma intensidad que el rayo. Cortará. 481. Tron y Yori. 481. Protegi copida y tenedose los ojos de la luz. Cortará. 482. Disparo desde arriba. Flynn 482. Su cuerpo resplandeciente, el brazo extendido. De repente, otro rayo sale disparado de su brazo. Cortará. 483. Longshot. 483. Vemos el nuevo rayo del brazo de Flynn pasar al rayo de transmisión y vecino y conectarse. Vemos la nave latiendo y luego liberándose del viejo haz, siguiendo el nuevo camino y conectándose al haz seguro. La nave comienza de viajar con seguridad en su camino. Cortará. 484. Cara de Yori. 484. Radiante. Trono asombrado. Cortará. 485. Plano lateral. 485. Tron corre por la pasarela hacia Flynn, seguido de cerca por Yori y Vitt. Cortará. 486. Disparo de Tron. 486. Llevando a Flynn hacia la popa, con cuidado, cautelosamente con Yori observando. Cortará. 487. Primer plano. 487. Cuando llegan a la cubierta frente a Tron, mientras sostiene a Flynn. Podemos ver el rostro ansioso de Yori a un lado. La cabeza de Flynn se levanta por un momento, aturdida. Flynn, copida y vilmente, ¿lo logramos? Trons. Flynn sonred, copida y vilmente. Flynn hurra por nuestro lado, se desmaya. Disuelve a... 488. Una vista acuosa y vacilante de Yori. 488. Su rostro, al red copida y pese, mirando hacia abajo. 489. Velero solar, Tron, Flynn, Yori. 489. Yori es sentada en el suelo junto a la consola de control con Flynn tumbado a su lado, con la cabeza en su regazo. Sus manos estén a ambos lados de su cara. Tron est sentado frente a ellos y Wit flota silenciosamente a su lado. En VG vemos que el solar sailor est pasando a trapcopida y te se de una serie de camas menos ones angostos. Flynn hola, estene bien. Tron, asiente, it. Flynn ah, estoy bien. Un poco de resaca es todo, Yori, ¿cómo hiciste eso? Flynn. Flynn, incorpondose, fsica elemental, un rayo de nerga siempre puede ser desviado, o no, mi cabeza, mira alrededor, a Yori, ¿ya llegamos mami? Yori casi, slo tengo que ajustar nuestro rumbo en el Prishimo Cruze. Ser mejor que vaya a revisar los instrumentos, se dirige a los, hacia la proa. 490 longshot, 490 el velero está a punto de pasar la boca de otro camas menos n. 491 Tron y Flynn, 491 Tron aparta la mirada de Flynn por un momento para comprobar el progreso del velero. 492, 500, omitir 492, 500, 501 Tron spot 501 cuando el nuevo camas menos n aparece a la vista. La gmara mira arriba y arriba, a la inmensa masa del portaaviones, movicopida indos herpidamente hacia el sailor. Tron, V0. Sark. 502, 519, omitir 502, 519, 520 Longshot 520 El portaaviones se tambalea hacia adelante y embiste al sailor, particopida indolo por la mitad. 521, 523, omitir 521, 523, 524 Yori y Flynn 524 cayendo uno encima del otro, Flynn tratando de sacar a Yori del camino cuando la mayor parte del beculo parece estrellarse contra Tron y Copidaite le desaparece. Cortará. 525, Tron 525 cayendo por el espacio. Cortará. 526, Flynn y Yori 526 a medida que el portaaviones sigue avanzando. Flynn sostiene a Yori y el big se cierne junto a ellos. Un segundo nivel del portaaviones, con la bodega abierta, viene corriendo hacia ellos. 527, su pop 527. La presa abierta se precipita hacia adelante y la pantalla se vuelve negra. Cortará. 527, Longshot 527. A su mitad del sailor se recoge en el porta equipajes. Cortará. 528, Tron 528 agarrando algo. Se balancea libremente. Colgado de una pared, comienza a levantar los pies para lograr un punto de apoyo precario. 529, 530, omitido 529, 530, 531 int. La celda de Dumont 531 Dumont de pie, frente a la enmara. Escuche la puerta cuerpo. 532 toma completa 532 de celular. Yori se precipita hacia Dumont. Vemos a Flynn parado justo dentro de la puerta, con los hombros K2 y podemos ver que le quitaron el disco. 532 a Med. Disparo 532 a Dumont sostiene a Yori mientras ella solloza. Dumont tranquilo, Yori, 0L mira hacia arriba. Dumont, continuando, Tron. Flynn se mira las manos y se da la vuelta, apoyándose contra la pared. Yori es muerto. Dumont, suspira, mira a Flynn, y Kikopiraiten es este. Yori es un usuario, Dumont. Vino a nuestro mundo, tratando de ayudarnos, se le quiebra la voz, se da la vuelta. Dumont, desesperado, si los usuarios ya no pueden ayudarnos, su voz se apaga. De repente, una luz mese fuerte se enciende en la celda, la puerta se abre y vemos a Sark parado allí, enmarcado en la puerta de la celda. Sark entonces, hemos borrado el programa que, cuando ve a Flynn, su voz se tambalea. Sark, Cont. Sark, Cont. No. Flynn mira hacia arriba con curiosidad. Sark, Cont. Moriste. Te vi. Flynn yo no, jefe. Sark bueno, podemos ocuparnos de eso lo suficientemente pronto. Se más menos ala a Dumont. Los guardias lo agarran. Sark, Cont. Lleva este programa al pozo de espera. Los guardias comienzan a arrastrar a Dumont. Yori, corriendo tras Kopiraitele, Dumont. Un guardia la empuja bruscamente hasta el final de la celda. Sark, indica a Dumont, voy a llevar a nuestro amigo Baku, y a algunos otros fanticos religiosos, a Master Control, el MCP ha manifestado intercopyrightes en asimilarlos, probablemente con fines de archivo. Sin embargo, no voy a volver a Gaingrid en este barco. Tomar Kopiraitele Transport de Am. Sonre, menos trófico. Pero cuando desembarque, esta nave, y todo lo que quede a bordo, se desactivará autónticamente. Esto significa tú. Disfruta tu viaje, riendo, Sark se va. Los guardias, con Dumont bajo custodia, los siguen. 533 disparo mirando hacia abajo en las celdas. 533 en la celda que contiene una docena de programas abatidos, derrotados y envejecidos, los guardianes de la torre primero barra cero. Vemos que la puerta de la celda se abre y los guardias comienzan a sacarlos. 534 ángulo, nivel sobre las celdas. 534 donde podemos ver a Sark caminando hacia un portal abierto. Mira las celdas a sus pies y se re de nuevo. 535 Flynn 535 mirando hacia arriba mientras Sark pasa por delante de su celda y se pierde de vista. 536 plano largo. 536 del portaaviones acercándose a una monta más menos a décima plana, con el AD de comunicación y del MCP visible en el mismo centro. 537, 538 omitido 537, 538, 539 disparo desde el transportador 539 de la mesa del MCP a CERGUNDOSE, la mica estructura visible en una vasta llanura cubierta con una rejilla brillante. 540 EXT. Rea del puente del carrier 540 podemos ver el puerto de observación y debajo de Copidai Tele una sección y de la estructura del barco avanza. Teniente, no, duro de acoplamiento preparado para desconectarse, se más menos or. 541 insertar 541 la mano de Sark tocando un panel de control. 542 omitir 542, 543 EXT. Toma 543 a medida que la axula de aterrizaje se desconecta por completo, se aleja flotando del portaaviones y luego comienza su viaje final hacia el MCP, aumentando la velocidad en un curso recto y unicieme. Podemos ver una peque más menos a mota pegada a un lado de la vaina, 543 a primer plano, SPEC 543 a Tron, APOIN 2 en una grieta estrecha. 544 Flynn, Jory y el BIP 544 Jory est sentada con la cabeza entre las manos. Flynn está en la puerta progundolo, pasando el dedo por los bordes. 545 plano largo, 545 de la axula de aterrizaje volando sobre la rejilla brillante que rodea la mesa del MCP. 546 un disparo, 546 desde D13 del portador de la axula que se hace, MSP que más menos a con la distancia. 547 POP POP 547 el acantilado empinado de la mesa del MCP se acerca cada vez MESE, se ven cada vez MESE detalles. 548 POP 548 diminuto contra la masa masiva de la mesa del MCP, descendiendo para aterrizar. El borde superior del acantilado está incrustado con formas irregulares y la axula se dirige hacia una abertura entre las formas, encajando perfectamente en el medio para que se convierta en parte de la estructura. 549 INT. POP 549 hay una peque más menos a sacudida y Sark apoya la palma de la mano en otro panel. Desde la pared trasera de la vaina vemos que toda la pared frontal se eleva lentamente. Sark y su lugar teniente se paran a ambos lados de la puerta, y gradualmente se nos da una vista del MCP, a dos o tres millas de distancia en el centro de la llanura que tenemos por delante. La estructura es una serie de hojas negras y brillantes que forman un gran cilindro, y el act de comunicaciones se eleva desde el centro de este cilindro. 550 EXT. Carrier 550 flotando hacia arriba y hacia adelante. 551 MED. Disparo 551 Flynn sigue en la puerta. De repente, su mano atraviesa la puerta. Flynn hola. La puerta es desapareciendo, disolvi-copyright M-12. Flynn, continuando. Girando, mira, la puerta es casi, se detiene horrorizado. Cortará. 552 EXPOP 552 Yogi es parada alérgicamente mir-m-12 las manos, atrap-copyright ese de ellos. Ella también copyright n-est desreseando. Todo su cuerpo se vuelve transparente. Ella mira vagamente a Flynn, sin expresione. 553 PLANO ANCHO. 553 Flynn corre hacia ella y la toma en sus brazos bruscamente, abrazndola fuerte, su energa fluyendo hacia ella. Sus rostros estén muy cerca mientras copyright le mira hacia abajo, aterrorizado de que sea demasiado tarde para salvarla. Sus ojos estén medio cerrados. Flynn yori. 554 PRIMER PLANO. 554 SOLO SUS DOS CARAS. Flynn se inclina mese cerca, sus labios casi se tocan. De repente, sus ojos se agrandan cuando su forma vuelve a la solidaridad, y el color la inunda de nuevo. Su boca se abre con asombro y mira a Flynn. 0 L se aleja un poco de ella, toda va abrazndola. Yori, asombrado, me trajiste de vuelta. Porco copyright. No. Flynn la suelta. Flynn voy a necesitar tu ayuda. Oye, BIT. Mira a su alrededor, ve un peque más menos o resplandor en una esquina de la celda, corre hacia copyright L y se agacha, tomando el resplandor en sus manos. Vacila. Flynn pone su energa de nuevo en copyright L, frunciendo el C más menos o con concentracione. De repente, el BIT cobra vida. Un pocos. Flynn salgamos de AQ. Se dirigen a la puerta. 555 la mesa superior del MCP. 555 los presos avanzan en fila por el camino del MCP. Sargloss es liderando. Podemos ver la estructura del MCP messe cerca ahora, asom doce messe grande. Los cuatro guardias de la memoria estén parados a intervalos regulares a lo largo del camino. 556 ext. Puerta de la vaina, teniente 556 de turno. Oye un ruido y se vuelve, y en un destello de luz, un disco acelerado se estrella contra copyright L, terribando lo. Lagmara observa sobre su cuerpo desresing. Vemos una figura acercándose messe, su brazo es levantado, y griega. El disco golpea de nuevo en la mano. 557 plano messe cercano 557 estron. Pasa por encima del cuerpo del teniente. 558 el MCP 558 desde afuera. Vemos a los prisioneros comenzando a entrar en fila, subiendo la pendiente final que conduce a la base del MCP. 559 plano lateral de la entrada 559 al MCP. Como entran los programas guardianes. Sarc espera, mirndolos, de espaldas a la admara. 560 pops de los programas condenados. 560 como el primero pasa por la abertura. La luz del haz del MCP se derrama. Avanzando, a trap copyright S de la entrada, finalmente se revela el MCP. Un cilindro gigante, de 100 pies de altura, con una red del NEAS de circuito, y se extenda por toda la superficie visible, es una cara aplanada, estirada, extra más menosamente distorsionada, la cara es capaz de moverse a cualquier sección del cilindro. La impresión es similar al aspecto de la cara de una persona rotescamente gorda, pero mese. Es horrible. Debajo de la cara cilindrica flotante, dos conos de luz invertidos, que se encuentran en su copyright RTC, la sostienen. Seguimos avanzando, el MCP se cierne sobre nosotros. Luego, la admara se detiene y los programas condenados desfilan frente a nosotros, sepandose y dirige copiandose a las paredes internas. Habla el MCP, vemos moverse sus enormes labios. MCP, haciendo eco, resonando, estoy encantado de que tantos de ustedes puedan venir a darme su poder, 561 toma completa, los programas 561 que recubren la pared. Son succionados hacia A13, inmovilizados, y los vemos comenzando a desrezar. MCP sois muy afortunados, todos vosotros. Ustedes participando en la creación del programa Mese Poderoso en la historia del sistema, de todos los sistemas, los programas comienzan a desaparecer, uno por uno. MCP, continuación, un programa con voluntad, con ambicione, una forma de vida superior, 562 EXT. MCP, 562 SARC se para frente a Dumont. SARC vamos. El rostro de Dumont es desprovisto de esperanza. Comienza a entrar en la admara interior del MCP. 563 Cerrar, cara de Dumont, 563 viendo el MCP, reaccionando. 564 INT. Mara interior del MCP, 564 sobre el hombro de Dumont, con vista al MCP. Zoom in en la cara de MCP. MCP bienvenido. 565 EXT. Carrier Bridge, 565. Flynn y Yori corren hacia la vista. Podemos ver a dos de los guardias de la memoria en un estado bidimensional desredseado, desapareciendo por completo en el transcurso de esta escena. Flynn corre hacia la posición EDESARC, mirando por la ventana. Flynn echa un vistazo a los controles. Mientras Yori mira por encima de la consola de control. Flynn, continuando, nos estamos acercando. 566 y SPOV 566 a lo largo del transportador. Este Racing, partes de Copyright L ya se han ido. Vemos que se acerca la cruz, mientras se eleva el portaaviones. 567 EXT. Paisaje, Longshot 567. El portaaviones se desliza sobre el borde de la mesa, muy por encima de ella, secciones enteras solo visibles como contornos. 367 EXT. La Gmara del MCP 567 A se mueve hacia adelante hacia el ADD del MCP. 568 INT. PCM, MED. Disparo, Dumont 568 EXT. Desapareciendo lentamente. MCP Dumont, estoy tan complacido de que finalmente hayamos llegado a un acuerdo el uno con el otro, 569 EXT. GPU MESA 569 Sarkes de pie, mirando por la abertura, esperándolas E más menos al para partir. Es de espaldas a la Gmara. Voz Sark. Sark se vuelve, curioso, los ojos se abren con incredulidad. 570 Pops de Sark. 570 Vemos a tron de pie, con las piernas abiertas, los brazos a los costados, el disco en una mano. Emite una luz blanca pura. 571 PRIMER PLANO DE LA CARA DE SARG. 571 Sark nos copyright, no sobreviviste, esclavo. 572 TOMA ANCHA DE LATERAL. 572 Sark no importa. Preverse para terminar. Sark lanza su disco con un violento movimiento de sumo más menos Eka. 573 disparo desde arriba 573 mientras el disco corre hacia Tron. Lo esquiva, se arrodilla y se agacha debajo. El disco de Sark da vueltas como un misil autoguiado y ataca de nuevo. Tron desva el segundo ataque con su propio disco y los dos se encuentran con una explosión en el luz. El disco de Sark rebota y se aleja corriendo, de regreso a Sark. Vemos a Tron lanzar su propia arma. 574 EXT. CARRIER BRIDGE 574 FLYNN Puedo acelerar un poco a este VECOPYDAY. Mira hacia afuera ve algo, mira dos veces, mira de nuevo FLYNN, continua, espera un momento, YORI. YORI. Mira. 575 TOMA COMPLETA 575 mientras YORI corre al lado de FLYNN y mira hacia abajo. YORI TRON. 576 PRIMER PLANO, YORI 576 Lugrimas de Alegra corran por su rostro. 577 SUPOV 577 LA LUCHA CONTINA. 577 ATOMA COMPLETA, EL PUENTE 577 YORI FLYNN, tenemos que ayudarlo. FLYN vamos a obtener algo de Energa ACU. Sus manos, apoyadas en la consola de control, comienzan a enviar grandes pulsos de Energa brillante al portador. CORTARA. COPYDAY TELE. TRON YO TAMBIÉN SOY MEJOR QUE TÚ, salta en el aire, agarra su propio disco y levanta las piernas cuando el disco de Shark pasa por debajo de COPYDAY TELE. 582 DISPARO DEL DISPARO DEL DISCO DE SARK, 582 HACIENDO UN GIRO BRUSCO EN EL AIRE. 583 DISPARO DE TRON DESDE A13, 583 MIRA POR ENCIMA DEL HOMBRO, VE EL DISCO QUE VIENE HACIA COPYDAY TELE. 584 LA MANO DE TRON, 584 MIENTRAS GOLPEA SU PROPIO DISCO CONTRA EL DE SARK, USNDOLO COMO ESCUDO. 584 AMED. SHOT SARK, 584 ASARK MUY INTELIGENTE, TRON. SABES QUE DEBERÁS HABERTE UNIDON. 585 OVERHEAD POP, 585 TRON LANZA DE NUEVO. 586 FLIN Y JORI, 586 FLIN ESTÁ A LOS MANDOS, TRANSFIRIENDO PODER. FLIN ALGUNA RESPUESTA? JORI EST COMENZANDO ELA MIRA HACIA ABAJO A LA BATALLA. SU MANO SE ESTIRA Y AGARRALA DE FLIN CON FUERZA. CORTARÁ. 587 SARK, 587 AGARRRA SU PROPIO DISCO, BEATRON QUE VIENE HACIA COPYDAY TELE JUSTO DE 13 Y SOSTIENE SU PROPIO DISCO. COMO ESCUDO. SARK HABRAMOS HECHO UN GRAN EQUIPO. 588 DISCO DE TRON, 588 GIRANDO DE LADO EN SU VUELO, DE CANTO. 589 SARK, 589 CON UN CRASH Y UNA EXPLOSIENE DE LUZ, EL DISCO DE TRON ATRAVIESA EL DISCO DE SARK Y LUEGO LA CABEZA DE SARK. EL DISCO SE HACE A MÁS MENOS ICOS, Y VEMOS LA CARA DE SORPRESA DE SARK, CON LAS MANOS TODABA EN POSICIENE PARA SOSTENER EL DISCO, UN CORTE ABIERTO IRREGULAR JUSTO A TRAPCO PIDAITES E DE SU FRENTE. PODEMOS VERLA ENERGA SALIENDO DE ESTA HERIDA COMO SANGRE. 590 PLANO MESE LARGO 590 SARK CAE, MUERTO, DE CARA. 591 OMITIDO 591 592 TRON 592 LLORANDO JUNTO AL CUERPO DE SARK. 593 DISPARO POR D13 DE TRON 593 Mientras entra en la gmara interna del MCP. MCP, ANTES DE QUE VEA A TRON, QUE BUENO QUE TU, 594 OMITIDO 594 595 TOMA DE TRON 595 ENMARCADA EN LA PUERTA. TRON NO CREO QUE SEA BUENO PARA TI, MCP. 596 DISPARO DE MCP 596 MCP SARK. NO HA PERMITIDO QUE ESTE PROGRAMA 597 OMITIDO 597 598 DISPARO DESDE D13 DE TRON 598 TRON SARK EST FUERA. TE GUSTARÁ DEJAR UN MENSAJE? MCP YO SOY EL MENSAJE. EL NICO MENSAJE. SARK. TRON LANZA SU DISCO. SE DESVA DE LA BASE DEL MCP Y REGRESA A COPYRITE TELE. MCP, CONTINUANDO, SARK. MIENTRAS TRON SE PREPARA PARA LANZAR DE NUEVO, SE DA CUENTA DE DUMONT Y CORRE HACIA COPYRITE TELE. 599 TIRO CERCANO, WAL 599 DUMONT ES TRANSPARENTE. TRON CORRE HACIA COPYRITE TELE. TRON, TRATANDO DE ALEJAR A DUMONT DE LA PARED, DUMONT. DUMONT NO, TRON NO, DEBER, DESTRUIR MCP, PRIMERO, TRON DUMONT. DEST YORI, DEST FLINN, DUMONT, MUIT COPYRITE BILL, PUEDEN SER, DESRETSED, EN EL TRANSPORTADOR, APURARSE, 600 MED. DISPARO, TRON 600 SE DA VUELTA, ASESINATO EN SUS OJOS, RETIRA SU BRAZO PARA EL LANZAMIENTO. PROGRAMA MCP, DETENER. ESTO NO ESTÁ PERMITIDO. TRON LANZA. 601 DISPARO DE MCP, 601 EL DISCO SE ESTRELLA CONTRA COPYRITE TELE. UNA VEZ DOS VECES, MCP NO PERMITIR COPYRITE DESTE SARK. TRONANDO, SARK. LA VOZ RESUENA, SACUDIENDO LA GMARA. TRON CONTINA LANZANDO. 602 Omitido, 602, 603 INSERTAR, 603 MANO MUERTA DE SARK. VEMOS QUE EL PATRENE DEL CIRCUITO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA MESA COMIENZA A BRILLAR ALREDEDOR DE LA MANO, PALPITANDO CON ENERGA. LA MANO SE MUEVE. 604 TRON 604 LANZANDO NUEVAMENTE AL MCP, GOLPEANDO, ATRAPANDO SU DISCO NUEVAMENTE. MCP, TRUENO, SARK. 605 SARK 605 SU CUERPO ES BRILLANDO, EXPANDICOPYRIDE 12. COMIENZA A LEVANTARSE, SU ROSTRO MIRA HACIA ARRIBA. 606 PRIMER PLANO, CA 606 ESVACA, MIRANDO CON OJOS BLANCOS. SU CABEZA TODABA TIENE EL ENORME AGUJERO EN LA FRENTE. ES UN ZOMBI, UN MUERTO VIVIENTE. EL SE LEVANTA. 607 LONG SHOT 607 CARRIER FLOTANDO SOBRE LA CRU, CERCA DEL RAYO DEL MCP. FLIN MIRA HACIA AFUERA, DE LADO A LADO, EVALUANDO HORPIDAMENTE LAS POSIBILIDADES. 0 LB EL RAYO. 608 OMITIDO 608 609 SUPOVTE BEAN 609 MUY CERCA. 610 TOMA DE JORI Y FLIN 610. FLIN JORI, DIRGENO SOBRE LA VIDA, JUSTO AL LADO. JORI, YENDO A LOS CONTROLES, POR CUCO PIRITE. CUCO PIRITE VAS A HACER. FLIN, MIRANDO HACIA ABAJO, SALTA. JORI MIRANDO HACIA ARRIBA. JORI PERO, NO TE DES REDSED. FLIN, SE VUELVE HACIA ELA, PROBABLEMENTE. 611 INT. PCM, TRON 611 A PUNTO DE DISPARAR DE NUEVO. HAY UN RUGIDO REPENTINO Y TRON GIRA. 612 PUNTO DE VISTA DE TRON DEL SHARK GIGANTE 612 KIKOPIRAI TENE ABRE LA PUERTA DEL PCM Y AVANZA. 613 BRIDGE 613 JORI LOS HA DIRIGIDO JUSTO AL LADO DE LA VIDA. SE VUELVE HACIA FLIN, SE ACERCA A COPIRAI TELE. JORI FLIN, NO PUEDES, Y FLIN, PONE UN DEDO SOBRE SUS LABIOS, SHHH. 0 L LA TOMA EN SUS BRAZOS. FLIN, CONT. SUSURRANDO, ESTOY SEGURO DE QUE A TRON NO LE IMPORTARÁ SI, SLOW UNA VEZ, SU CABEZA SE INCLINA HACIA ABAJO Y SUS LABIOS SE ENCUENTRAN. EL CUERPO DE JORI COMIENZA A BRILLAR, CAMBIAR, METAMORFOSEARSE HASTA QUE TIENE LA MISMA APARIENCIA QUE EN LA ESCENA DE AMOR CON TRON, BRILLANTE Y HERMOSA. SUS OJOS ESTÉN ENCERRADOS. 614 PRIMER PLANO, SUS CARAS 614. FINALMENTE FLIN SE ALEJA DE ELA. SUS OJOS PERMANECEN CERRADOS POR UN SEGUNDO, LUEGO SE ABREN. FLIN NO TE PREOCUPES. 615 PLANO MESE LARGO 615-0 L A LA SUELTA, DA UN PASO HACIA EL BORDE DEL PUERTO DE OBSERVACIENE, SE EQUILIBRA EN EL BORDE Y LUEGO SALTA, DIRECTAMENTE EN EL RAYO. VEMOS A JORI AGARRAR TEMBLOROSAMENTE EL BORDE DEL PUERTO Y ASOMARSE. 616 AIR POV 616. FLIN SE SUMERGE EN EL ESPACIO EN EL RAYO, CAYENDO EN MARA LENTA DIRECTAMENTE EN EL CENTRO DE MCP. 617 INT. MCP 617 SARK ES MUCHO MESE GRANDE QUE ANTES, AVANZANDO SOBRE TRON. HABLA, PERO SU VOZ ES LA DEL MCP. SARK BARRA MCP FIN DEL MEA, PROGRAMA, PODEMOS VER EL MCP EN EL VG DE REPENTE, HAY UNA EXPLOSIONE DE STICA, CUANDO FLIN CAE EN EL MCP. VEMOS UNA EXTRA MÁS MENOS A IMAGEN EN 2, DE LA CARA DE FLIN DANDO VUELTAS EN EL CILINDRO CON EL MCP MIENTRAS LUCAN. SARK BACILA, TROPIEZA, DISTRADO POR ESTO, Y TRON SE AGACHA DEBAJO DE COPYRITE TELE Y LANZA EL DISCO DE IDIGO POR ÚLTIMA VEZ. DA UNA VUELTA ALREDEDOR DEL MCP Y LUEGO SE PRECIPITA DIRECTAMENTE HACIA EL OBJETIVO, EL COPYRITE RATICE DE LOS CONOS DE ENERGA. Y SE CONECTA. 618 DISPARO DEL PIZE 618 UNA BRILLANTE EXPLOSIEN EN EL LUCE SE ESTALLA. 619 DISPARO DE SARK 619 ROSTRO MUERTO ATORMENTADO POR EL DOLOR DE UNA SEGUNDA MUERTE. COMIENZA A FUNDIRSE EN UNA COLUMNA DE ENERGA PURA, DISINDOSE POR COMPLETO. 620 TOMA DEL MCP 620 VEMOS ALGO MATERIALIZINDOSE EN EL COPYRITE RATICE DE LOS CONOS DE ENERGA. ES VESTIDO COMO LO ESTABA DUMONTE EN LA TORRE PRIMERO BARRA CERO, UN ANCIANO CON EL TRAJE DE ALTAR ACOLCHADO, GIRANDO, LENTAMENTE, FINALMENTE DE TENICOPYRITE NDOSE. VEMOS LA CARA ARROGADA Y MARCHITA DEL VERDADERO MCP POR SOLO UNOS SEGUNDOS, Y VEMOS QUE ESTÉ ESCRIBIENDO FURIOSAMENTE EN UN VIEJO PORTIL RENINGTON. ENTONCES COPYRITE TELE TAMBI COPYRITE N SE DISUELVE EN ENERGAL CUIDA Y DESAPARECE. EL CILINDRO DEL MCP BRILLA CADA VEZ MESE. 621 YORI Y EL BID 621 EN EL PUENTE DEL PORTAAVIOMES MIRANDO ESTO. 622 AIRPOV 622 UNA FUENTE DE ENERGA ESTALLA HACIA ARRIBA COMO UNA SUPERNOVA, JUSTO EN LA GMARA. 623 YORI 623 PROTEGE COPYRITE NDOSE LA CARA DEL PODER DE LA EXPLOSIENE. 624 LONGSHOT 624 LA NOVA DE ENERGA ESTALLANDO HACIA ARRIBA. EMPEZAMOS A VER EL RESPLANDOR QUE REGRESA A LOS DOMINIOS CIRCUNDANTES, MIENTRAS LA NOVA SE DISIPA, DEJANDO EL CIELO LLENO DE ESTRELLAS BRILLANTES. 625 YORI 625 TODAVA PROTEGICO PIDA ENDOSE LOS OJOS, PERO MIRANDO CON ASOMBRO A LOS DOMINIOS QUE RECUPERAN SU VIDA. 626 AIRPOV 626 UN DOMINIO TRAS OTRO, DISPERSOS POR EL HORIZONTE, BRILLA INTENSAMENTE, AUMENTANDO. 627 LONGSHOT 627 EL PORTAAVIOMES COMIENZA A DESCENDER. CORTAR A. 628 EXT. MASA DE LA CRU, TRON 628 SACA A DUMONT DE LA GMARA CON VARIOS DE LOS OTROS PROGRAMAS GUARDIANES QUE SE GUARDARON. MIRA HACIA ARRIBA, VE AL PORTAAVIOMES DESCENDIENDO. 629 TOMA DEL CARRIER 629 PSICAMENTE, TODO LO QUE QUEDA DE COPYRITE L ES EL PUENTE, CON SOLO UNA IMAGEN MUY TENUE DEL RESTO DEL CUERPO. ATERRIZA EN LA MESA. 630 EXT. KPU MESA 630 TRON ATRAPA A YORI MIENTRAS SALTA. CERO L LA ABRAZA Y LA MIRA, A PUNTO DE HABLAR. PERO ELLA SE ACERCA Y PRESIONA SUS LABIOS CONTRA LOS DE COPYRITE L EN UN VESORPIDO E INTENSO. LUEGO TIRA HACIA A 13. TRON, RIENDO, GENIAL, YORI ES ALGO QUE HACEN LOS USUARIOS. TRON DENDE ES FLIN? MIRA HACIA AL PUENTE. YORI SE HA IDO. ENTRE EN LA VIDA. CERO L TESALV. CERO L NOS SALVA TODOS. TRON LA MIRA FIJAMENTE, AGARNDOSE A SUS HOMBROS. LUEGO MIRA AL CIELO, PENSATIVO. ELLA TAMBI COPIRA Y TENE MIRA HACIA ARRIBA. DUMON REALMENTE ERA UN USUARIO, BIT, EN VOZ BAJA, CON TRISTECA, S. 631 PLANO LARGO DESDE ARRIBA. 631 DEL PAISAJE, BRILLANDO DE NUEVO CON NUEVA VIDA, CADA TORRE Y BARRA O ES UN FARO BRILLANTE, UN SIMBOLO DE LA NUEVA LIBERTAD DE COMUNICACIEN ENCONTRADA. DISUELVE A. 632 CARRERAS SOBRE EL CIRCUITO PATRENES 632 Y REGRESAR AL MUNDO REAL. 633 EL MUNDO REAL, LASERLAB 633 CLOSE EN EL EXTREMO COMERCIAL DEL ENORME EL SER EN EL LABORATORIO DE ICOM. UN BRILLANTE ESTALLIDO DE LUZ SALE DISPARADO DEL MECANISMO. AMPLIAR PARA REVELAR EL SER DERRAMANDO SU LUZ SOBRE EL SUELO, CERCA DE LA SILLA DONDE ESTABA SENTADO FLIN CUANDO FUE DIGITALIZADO. DESPACIO, EN UN REVERSO DE SU DESAPARICIENE, EL CUERPO DE FLIN TOMA FORMA EN EL SUELO. CUANDO EL SER SE APAGA, SE REVELA INTACTO. DE VUELTA EN SU CUERPO Y ROPA DEL MUNDO REAL, Y TAN DESCONCERTADO DE ENCONTRARSE ACU, COMO CUANDO LLEGÓ POR PRIMERA VEZ AL MUNDO ELECTRÓNICO. EL ESTUDIA SUS MANOS, Y VE QUE AHORA SON DE CARNE Y HUESO NO LUMINISCENTES. MIRA POR LA VENTANA Y VE QUE ES POCO DESPUCO PIDAITES E DEL AMANECER, CON UN ARCO PIDAIT VIL LUZ SOLAR QUE ENTRA. Y, AL SONIDO DE LA LUZ MAQUINARIA EN EL TRABAJO, SE VUELVE PARA MIRAR LA TERMINAL DE LA COMPUTADORA DE LORA, DONDE UNA IMPRESORA DE COMPUTADORA IMPRESA ESTO SIENDO UN DOCUMENTO LARGO EN UN PAPEL AZUL ANCHO. FLIN SE LEVANTA DEL SUELO, SE ACERCA A LA IMPRESORA Y LEE EL DOCUMENTO. MIENTRAS LO HACE, SUS OJOS SE AGRANDAN Y UNA SONRISA APARECE EN SU ROSTRO. LA IMPRESORA TERMINA SU TIRADA, HACE CLICK PACIENTEMENTE. FLIN, EXHUBERANTE, ARRANCA LA COPIA IMPRESA DE LA AMQUINA Y CORRE HACIA LA PUERTA CON ELA. CORTARA. 634 INT. OFICINA DE ALAN, ALAN Y LORA 634 ATURDIDOS PERO EMOCIONADOS, MIRAN FELIZMENTE LA INFORMACIENE EN LA PANTALLA CRT DE ALAN MIENTRAS FLIN IRRUMPE EN LA HABITACIENE, AGITANDO SU COPIA IMPRESA. FLIN HOLA, CHICOS ANTES DE QUE PUEDA DECIR ALGO MESE, ALAN SE GIRA PARA SALUDARLO, SOSTENIENDO UN DISQUETE DE SOFTWARE DE COMPUTADORA DE 7 POLEGADAS EN SU FUNDA DE CARTENE. ALAN FLIN. LO HICE. DESARROLLA COPYRIGHT ALGUNOS GRIGOS NUEVOS PARA TRON, LOS PUS EN UN DISCO I, ESCORRIENDO. FLIN LOS COPYRIGHT, LO CORNOC. ALAN Y LORA LO MIRAN, EL MISMO TIPO DE MIRADA DESCONCERTADA QUE RECIBÍ DE TRON Y YORI EN EL OTRO MUNDO. CERO EL MISMO SE COMPRUEBA. FLIN, CONT. QUIERO DECIR, LO VI LEER, OYE, MIRA ESTO. LES MUESTRA LA COPIA IMPRESA. ALAN Y LORA TARDAN UNOS SEGUNDOS EN LEERLO PARA DARSE CUENTA DE SU SIGNIFICADO. ALAN TUS VIEJOS ARCHIVOS. FLIN Y LAS INSTRUCCIONES DE DIGINGER PARA DESVIARLOS, ESTÁ TODO AHÍ, MIRA, INCLUSO EL NUMERO DE TEL COPYRIGHT FONO DE SU CASA, CUANDO SE CONNECT. ALAN OH, ESO ES HERMOSO. TIENES LOS BIENES, FLIN DOBLA LA COPIA IMPRESA Y SE LA METE EN EL BOLSILLO. ALAN Y LORA SE LEVANTAN, SE ESTIRAN, COMIENZAN A CAMINAR LENTAMENTE HACIA LA PUERTA CON COPYRIGHT TELE. FLIN ME ESTÉSE DICIENDO, MIENTRAS HABLAN, LA GMARA SE MUEVE HACIA LA PANTALLA CRT A COLOR DE ALAN Y LA DETIENE. 635 PANTALLA CRT 635 LAS LEAS DE INFORMACIEN E IMPRESA QUE LA HABAN LLENADO DESAPARECEN Y SON REEMPLAZADAS POR UNA SERIE DE FORMAS MUY PARECIDAS A LAS DE UN VIDEOJUEGO PICO. UN CILINDRO AZUL, COLOCADO SOBRE UNA MESA AZUL, ASEMEJENDOSE AL MCP EN EL MUNDO ELECTRÓNICO. Y TRES COHETES AMARILLOS. SE MUEVEN AL AZAR AL PRINCIPIO, LUEGO CONVERGEN EN LA FIGURA AZUL DESDE TRES DIRECCIONES DIFERENTES. FLIN, V0. TIENES IDEA DE CUNTÓ PUEDO DEMANDAR A ESTOS BROMISTAS? LORA, V0. BUENO, NO OLVIDES A TUS VIEJOS AMIGOS CUANDO SEAS RICO Y FAMOSO. FLIN, V0. ESTÉSE BROMEANDO? Ustedes estarán dirigiendo este antro para entonces, Alan, no, seguro que tu amigo Dillinger no, todos los cohetes amarillos impactaron en la mesa azul al mismo tiempo. EXPLOTA AL ESTILO EPICO DE LOS VIDEOJUEGOS. LMEAS RADIANTES DE CHISPAS AZULES. LOS COHETES AMARILLOS SALEN VOLANDO Y FORMAN UNA FORMACIENE VERTICAL, DIRIGI COPIRAIDN 12 JUNTOS HACIA EL COSTADO DE LA PANTALLA CRT MIENTRAS ESCUCHAMOS A FLIN, LORA Y ALAN DIRIGI COPIRAIDN 12 HACIA LA PUERTA. FLIN, NO, OYE, CONOCES A ALGUIEN QUE QUIERA HACERSE CON ALGUNOS VIDEOJUEGOS, BARATO? LORA, NO, TE VAS DEL NEGOCIO? ALAN, NO, NO DEBERÁS ESPERAR HASTA QUE SE RESUELVA TU DEMANDA? FLIN, V0. LA, DEFIT, HE TENIDO SUFICIENTES VIDEOJUEGOS PARA DURARME MUCHO TIEMPO. TENGO GANAS DE METERME EN LA VIDA REAL, AL SONIDO DE LA PUERTA DE LA OFICINA DE ALAN CERRANDO OS, LOS TRES COHETES AMARILLOS SALEN DE LA PANTALLA CRT, NAVEGANDO POR SU BORDE IZQUIERDO. MANTENGA UN MOMENTO SOBRE LA FIGURA AZUL EXPLOTADA Y ARGUESE. FIN. TEXTO GENERADO POR. TEXTOS EN SPAMAS MENOS SOL.